¡Suscríbete al canal! Y vamos a hacer... Condena. El 7 a 2. ¿Esto tiene ese acelerador? Uf, menos mal. Si tenía ese acelerador perdía, ¿eh? Me cagó. Me acaba de cagar la partida, ¿eh? ¿El himno es en el mixer? Creo que sí. ¿Me escucha el chuc? ¿Me escucha, viste? ¡Dale! ¡Dale, Pandoriza! Que no te tocan la... A ver, Pandora, ¿qué haces cuando no te tocan la cumbia? ¿A quién le pegás? A nadie con el ñordo. Métete el ñordo en el culo. Está todo dormido, este tarado. Y va a seguir todo permadormido toda la vida. No va a tocarse una... Había demasiada techa acá. Bueno, pasamos con Eo de Sila. ¡Culo! Lo pasamos culo, pero lo pasamos. O sea... Estabas en la B, amigo. Claro, el chabón vio que venía Eo de Sila y Geki y dijo, me va a estuñar todo el equipo. Yo sí no puedo jugar. Adiós. Es que le iba a permaestuñar a Orfeo y no me iba a hacer nada con el ñordo. Eso se llama... Ve, Larry, o sea, hasta te infringe miedo con estos teams. ¿Cómo puede ser? No, 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 no Gracias por ver el video.